¿Os imagináis que la falta lanzada por Toni Kroos nunca llega a entrar? La verdad es que yo tampoco. Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo, décima jornada mundial, jornada histórica, porque esa falta de Toni Kroos ha conviado el rumbo, el desarrollo de esta Copa del Mundo de Rusia 2018. Ya nada volverá a ser lo mismo y bueno, hay que decir que Alemania después de estar muerta está muy viva y a ver quién la elimina ahora. Ese va a ser uno de los retos de esta Copa del Mundo. Pero vamos a comenzar el análisis de lo que ha sido la jornada de forma cronológica, porque Bélgica abría esta décima fecha y lo hizo de forma, la verdad, muy potente, muy convincente, incluso muy divertida. Y creo que aquí la defensa tunecina tuvo algo que ver, porque más allá de los errores individuales que cometieron los norteafricanos, estuvo el tema de la altura defensiva. A Bélgica le cuesta atacar sin espacios, en realidad, como a todos los ataques, pero es que con espacios Bélgica es absolutamente mortal, es la mejor selección del campeonato, incluso por encima de la Francia, de Didier de Sáenz, de Brasil, de España, de Alemania, de quien sea. Son potentísimos. El caso es que Túnez defendió a 25 metros de Mustafá. No era una presión intensiva, no cometían o asumían demasiados riesgos, pero su sistema defensivo se basa en achicar un poquito hacia adelante, en mandar la línea defensiva bastante arriba para evitar que los centrocampistas tengan tiempo, tengan espacio y a partir de ahí dominar. Esto ya ante Inglaterra, en la primera parte, costó un poquito, pero es que ante Bélgica muy pronto saltó por los aires. Bélgica tiene la capacidad de amenazar constantemente al espacio, incluso cuando no está contragolpeando, porque Romelu Lukaku, por ejemplo, con sus movimientos estira siempre mucho. Y eso libera un espacio, un espacio entre líneas, por el que empiezan a aparecer Dries Mertens, Eden Hazard, las conducciones de Kevin De Bruyne, las incorporaciones de los carrileros, y a partir de ahí Bélgica se torna en indefendible. Veremos qué pasa cuando la selección de Roberto Martínez ataque a una defensa posicional más potente. Lo vimos ante Panamá y fueron previsibles, fueron más lentos, les costó más abrir la lata. Finalmente lo hicieron y golearon. Pero es ese tipo de partido el que más le puede costar a los diablos rojos. Al menos como conjunto, porque como estrella, Eden Hazard tiene soluciones para cualquier tipo de reto que le planteen en este Mundial. Es uno de los jugadores del campeonato, está jugando de forma fantástica, maravillosa, está fino, muy rápido, con mucha iniciativa, está liderando a una Bélgica que es suya, es suya desde hace tiempo. Kevin De Bruyne ha crecido muchísimo. Pero la selección juega por y para Eden Hazard. Su juego entre líneas, su capacidad de girarse, conducir y agredir a la defensa contraria es valiosísima. Al final es el enganche que hace que todo el sistema ofensivo funcione. No solo de forma más constante, sino con más calidad, con más sentido. Si no estuviese Eden Hazard, Bélgica podría pecar muchas veces de exceso de verticalidad, de exceso de lentitud incluso, porque los pases muchas veces son horizontales. Pero es Eden Hazard el que cambia completamente el ritmo a las jugadas. Y esto lo puede hacer tanto sin espacios, porque es uno de los mejores regateadores del planeta, como con espacios. Porque evidentemente ahí es un jugador asesino que con los movimientos de Romelu Lukaku, insisto en esto, porque Lukaku como delantero al contragolpe es un 10, es un 10, porque se separa muy bien de los defensas, porque abre muy bien espacios, porque estira y ensalcha el ataque al mismo tiempo, pues hace que Eden Hazard y que los que lo acompañan terminen siendo ultra, ultra peligrosos. Aunque el optimismo en Rusia 2018 de momento le pertenece, y de forma lógica, a la México de Juan Carlos Osorio. El tri nos volvió a dejar una imagen fantástica, afrontando un reto completamente diferente al del día de Alemania, en vez de con un planteamiento reactivo, como dijo el técnico colombiano antes de enfrentarse a Corea del Sur, con un planteamiento proactivo. Tenían que ser muy proactivos. Y eso es lo que fue México, que con pelota es una selección muy fluida y además muy ancha, muy ancha porque los extremos ensanchan, y muy larga porque se escalona muy bien y porque Chicharito se está moviendo de maravilla, tanto al espacio como sobre todo entre líneas. Luego le está costando un poquito el último toque, salvo por el gol que terminó marcando, pero la verdad es que por todo lo demás México funciona como un reloj que además va encontrando alternativas. Si le cuesta alguna fase en concreto, si le cuesta llegar a alguna altura, el talento de Andrés Guardado y Héctor Herrera para descifrar estas situaciones. Y por supuesto, el apoyo de la pizarra de Osorio termina siendo determinante. México puede presionar, México puede tener la pelota, México compite. En parte porque tiene elementos muy competitivos. Irving Lozano me parece uno de ellos. Es un jugador, ya lo hemos dicho, pero conviene recordarlo, con mucho desborde, con muchísima agresividad, muy vertical, que está haciendo muchísimo daño con espacios, pero que también en parado dinamiza todo mucho. Es uno de esos futbolistas que convierte un ataque posicional en una transición, porque siempre puede recibir al pie, pero en movimiento. Siempre está tratando de dañar a su lateral, pero también al central. Luego tiene olfato de gol y a nivel defensivo está realizando unas coberturas, unas ayudas que creo que hablan de lo más importante de esta México, que es el hecho de que están convencidos de ganar, que tienen una visión sana, un optimismo sano. No estoy viendo a la México de anteriores mundiales. Es verdad que la victoria de Alemania hace que si Alemania gana 1-0 a Corea del Sur y Suecia gana 1-0 a México, todo esto se borra. El sueño se acaba y México queda eliminada. Pero de momento lo que hemos visto es un equipo bien formado, un equipo a nivel emocional muy bien sujetado, donde además ciertas individualidades, como sobre todo la de Irving Lozano, funcionan muy bien. Y es aquí donde hay que dar un gran mérito a Juan Carlos Osorio. El otro día hablamos de su pizarra, de cómo detuvo a la Alemania de Toni Kroos. Pero hoy hay que hablar de cómo está gestionando emocionalmente al grupo, de cómo su mensaje positivo de ganar, de perderle el miedo a la victoria y sobre todo al fracaso, está permitiendo que sus jugadores ofrezcan todo el talento. Lo de Carlos Vela me parece paradigmático. No solo nos tenemos que quedar con el hecho de que a nivel defensivo está muy comprometido, porque a ti te pueden decir que durante 90 minutos, durante 70, tienes que cubrir a Toni Kroos, te tragas un poquito tu propio orgullo de jugador talentoso y le cubres. Porque tener, digamos, ese tipo de iniciativas o ese tipo de concentración durante un partido, más o menos está al alcance de cualquier futbolista, incluido Carlos Vela, que es muy especial. Pero hacer esto también ante Corea del Sur, una selección sin un Toni Kroos, una selección que ya te demanda ser proactiva, correr para atrás cuesta mucho más. Y Carlos Vela lo hizo. Y Carlos Vela además está tomando decisiones en ataque. Este trabajo defensivo no le está impidiendo que su talento, digamos, siga teniendo efecto positivo en el equipo cuando tiene la pelota. Carlos Vela no estaba entrando en juego en los primeros minutos. El pase de Herrera y Guardado hacia Vela era demasiado vertical. Estaba esperando en la media punta y lo que hizo fue venir a recibir al interior izquierdo. Colocó más o menos a Andrés Guardado como medio centro y Héctor Herrera se escoró. Empezó a jugar México como si tuviese tres centrocampistas. En un movimiento que a mí me recordó mucho a lo que a veces, en ocasiones, realiza Isco Alarcón en el Real Madrid. En ese momento es una base de tres jugadores, pero Toni Kroos se escora mucho, Isco Alarcón se coloca como interior izquierdo y empieza a combinar con Kroos, con Marcelo, con Cristiano Ronaldo, con Casemiro, etc. Eso fue lo que hizo Carlos Vela y eso desvela como todos los jugadores no solo están comprometidos, sino que están muy concentrados, que son perfectamente conscientes de lo que pueden hacer y de lo que tienen a hacer. Y por eso me parece importantísimo recalcar la figura de Juan Carlos Osorio. Su trabajo es magnífico. Está liberando de complejos a México. Por eso hay que dejar a los seleccionadores trabajar. Simplemente un fracaso o unos malos resultados no pueden cortar un proceso. Hay que creer en el proceso. Hay que creer en seleccionadores como Juan Carlos Osorio, que tienen muy claras las cosas y que no dicen lo que la gente quiere oír. Lo importante es cómo trabaja tácticamente a su equipo, pero también a nivel emocional. Y ahí, como digo, Juan Carlos Osorio y México es que lo están bordando. Como decíamos, México durante 95 minutos estaba clasificada y además prácticamente como primera, porque a Suecia el empate le valía para estar en octavos de final y así eliminar a una Alemania que no había conseguido vencerla en esos 95 minutos. Pero entonces cogió la pelota Toni Kroos. Y Toni, tiraste una falta que no tenías que tirar. Eso nunca entra. Tenías a varios centrales en ataque pudiendo rematar. Tenías a Mario Gómez, tenías a Thomas Müller. Esa hay que ponerla al punto de penalti y a ver si hay algún rebote, a ver si hay algún remate. Es más probable marcar gol así, pero no. Decidiste tocarla en corto, lanzarla al palo largo, meterla por la escuadra y hacer historia. Porque al final esa es la grandeza de los futbolistas como Toni Kroos. Toman ese tipo de decisiones porque simplemente para ellos sí que es probable. Para otros humanos no lo es. Pero para Toni Kroos lo normal prácticamente podemos decir que era meterla por la escuadra. De todas formas, más allá del resultado, aquí en Diario de un Prevista Deportivo nos gusta explicar los porqués. Y yo incluso antes de que marcara Alemania, lo había puesto en Twitter, me parecía que Joachim Leff había hecho un gran trabajo para ayudar a su equipo. Los cambios en el minuto 1, los cambios en el 11 titular me parecieron importantes. Se entró Rudiger por Max Hummels por lesión, aunque también por bajo no hubiese sido posible si Rudiger no fuese un central todavía más fallón que el del Bayern de Muniz. Entró Héctor en el lateral izquierdo, algo también importante para la fase ofensiva y lo más trascendental. Entraron Marco Goiz y Rudi por Sammy Kedira y Mesut Ozil. Esto cambió por completo un poquito lo que era el plan porque ya no era hombre por hombre, ni siquiera era cambio de sistema, era cambio de funcionamiento. Rudi iba a ser el medio centro que sujetase y estuviese por detrás de línea de balón. Iba a liberar a Toni Kroos y Marco Goiz iba a activar un poquito más el frente de ataque porque es un jugador más móvil y más integrado de lo que es a veces Mesut Ozil, que sabemos que puede hacer el mejor partido durante 90 minutos y al siguiente, por desgracia, evaporarse por completo. ¿Qué quería Joachim Leff con todos estos cambios? Bueno, a mí la intención me pareció muy evidente. Ante México detectó que cuando perdía la pelota solo tenía tres hombres por detrás de línea de balón, los dos centrales y Toni Kroos. Así México le hizo, como se suele decir vulgarmente, un hijo a la Mansa. Hizo muchísimo daño en transición y eso Alemania no se lo puede permitir porque con lo mucho que ataca al final un gol, dos goles van a caer, incluso con problemas de definición. Pero si te están amenazando constantemente atrás, tu emoción cambia, tu ánimo cambia, tu sistema ofensivo también cambia, pasas a tener la pelota de otra forma, pasas a desconfiar, pasas a perder continuidad y así ni siquiera puedes marcar gol. Entonces, con esta nueva formación ganabas a Rudy como medio centro, ganabas a Toni Kroos, ya tenías a cuatro hombres cerrando en vez de a tres y encima lo que hizo Joachim Leff fue cerrar con el lateral opuesto a donde se estaba desarrollando el juego. Es decir, pongámonos en situación, estaban tocando Héctor y Juli Andrés en el sector izquierdo y Joachim Leff, en vez de seguir abriendo el campo, en vez de permanecer en la banda, cerraba como si fuese un interior. Se venía para adentro, cuidaba la zona de rechazo y así Alemania ganaba a un quinto hombre en caso de pérdida. Ya tenía los dos centrales, tenía a Rudy como medio centro a Toni Kroos y al lateral del lado opuesto. Me pareció muy bien pensado por Joachim Leff, es verdad que así a lo mejor perdía un poquito de amplitud ofensiva, que evidentemente metiendo a Rudy por Sami Khedira también perdía llegada, pero Alemania fortalecía su trabajo tras pérdida. Y al inicio no pudo ser mejor, Suecia apenas encadenó 6 pases en 10 minutos, Alemania la estaba desbordando, pero es verdad que Suecia en un par de ocasiones había salido y que lo iba a hacer con continuidad. Yo esto no se lo puedo achacar a la pizarra de Joachim Leff, es verdad que carga con muchísimos hombres y es verdad que a nivel posicional está teniendo algún problema por mucho que lo tratara de corregir. Yo esto lo achaco a las individualidades. A Alemania muchas veces le cuesta finalizar las jugadas, no está encontrando remate. Llega el lateral, llega por ejemplo Joshua Kimitsch a línea de fondo, pone el balón atrás y no se acaba ahí la jugada, sino que empieza el contragolpe de Suecia. Le está faltando peso en el área, le está faltando que aparezca Thomas Müller y por supuesto, le está faltando que sus centrales y que sus centrocampistas mejoren las vigilancias defensivas. Las vigilancias defensivas se basan en estar cerca o en estar al menos correctamente posicionado de tu marca cuando no tienen la pelota, es decir, cuando estás incluso atacando tú. Esas vigilancias defensivas le están costando un mundo a los centrales. Max Hummels lo hizo fatal ante México. Jerome Boateng en dos partidos no ha cometido ni un solo acierto sin pelota. Y Rudiger estuvo realmente caótico. Alemania nunca cierra una situación. Cuando pierde la pelota y contragolpea a Suecia, ya está a merced suya. No es capaz de recuperar la pelota. Y así ha sufrido ante México, así ha sufrido ante Suecia y así va a sufrir ante todos. Creo que falta un paso adelante de los futbolistas, que no han llegado en su mejor momento de forma y así no hay sistema que lo corrijan. Porque es verdad que los equipos son de los entrenadores, pero el fútbol siempre será de los futbolistas. Pero entonces Joaquin Leff volvió a tomar cartas en el asunto. Metió a Mario Gómez en el área y escoró a Timo Werner a la banda izquierda. Y me pareció también un movimiento fantástico. Con Mario Gómez no solo ganó remate, sino que ganó el condicional a los dos centrales a la vez. Para detener a Mario Gómez no te vale con un solo futbolista. Tienes que tener los dos. Y en esos espacios es donde ya podían aparecer jugadores como Thomas Müller, como Joshua Kimmich o incluso como Jonas Héctor, que se descolgaba del lateral para atacar por dentro. Y encima en banda izquierda ganó a un Werner que no estaba teniendo espacio para moverse como delantero y que en banda izquierda le iba a dar un puntito de velocidad. Le faltó a Joaquin Leff una figura como el héroe Sané en ese momento. Sí, por supuesto, porque encima Julian Dratler no está bien. Pero tampoco podemos suponer que de haberle metido al héroe Sané en banda izquierda se hubiese puesto a regatear como lo sabemos que lo hace en el Manchester City. Porque en Alemania hasta la fecha no ha ofrecido ese rendimiento. Pero desde luego le faltó a Alemania una figura regateadora. Porque Julian Dratler no está bien y no está siendo exactamente eso. Y el caso es que ese gol, como decía antes, cambia por completo la Copa del Mundo. Porque Alemania tiene muchísimos problemas. Porque Alemania tiene muchos jugadores que no han llegado en su mejor momento. Ha perdido grandeza por el camino. Vemos un sistema que comienza a estar erosionado. Que comienza a recordarnos a la España 2014. Pero estaba muerta y ha sobrevivido. Y eso hace que Alemania pase a ser una de las elecciones más peligrosas que existen. Porque a ver quién es ahora el bonito que elimina a esta Alemania de Toni Kroos. Hasta aquí mi opinión, mi visión, mi análisis sobre lo que fue la décima jornada del Mundial. Y en especial sobre lo que fue la victoria alemana ante Suecia. Y ahí es donde me gustaría incidir. Donde me gustaría preguntaros cómo veis a la selección alemana. Si creéis que ha tomado una bocanada de aire para morir en la orilla en octavos, en cuartos. O si a partir de ahora se convierte de nuevo en una de las favoritas. Si creéis que va a poder superar esos problemas tácticos que está demostrando. Porque que haya estado contra las cuerdas igual tiene un puntito de azar. Pero en cierta manera ha sido coherente con los desarrollos tácticos de estos dos primeros partidos. Así que nos leemos aquí en la cajita de comentarios. Si os ha gustado el vídeo dadle al like. Si no estáis suscritos ya va siendo hora. Décimo día de Mundial, no sé a qué esperáis. Compartidlo en vuestras redes sociales si creéis que a vuestros amigos les puede gustar. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Está en la retaila de siempre, pero es muy importante para seguir creciendo. Aunque lo decisivo siempre, no solo en el fútbol, no solo en este canal, sino en la vida, es creer en el proceso.